Hola amigos y bienvenidos una vez más a uno de los tutoriales de Tantalas. Hola, bueno hoy lo que os traemos son unas compras y unos unboxings. El unboxing la verdad yo lo esperaba muchísimo, ella también. Pero bueno, vamos a empezar primero con el unboxing de Paula. ¿Qué ha comprado Paula? ¡Calcetines, tío! ¡Calcetines ha comprado Paula! ¡Calcetines del chino por dos pavos y medio! ¡Sí, señor! No, por 1,50€. Bueno, por 3€ los 6 pares. Bueno, esos son los calcetines de Paula. Y ahora vamos a empezar con las cosas serias de verdad. Otra cosa de Paula, que hemos comprado ahora mismito, los Sims 2. ¡Abre negocios! Lo hemos comprado en las tiendas Tex, de aquí de mi barrio. Viene completo. El CD, las instrucciones, 8 brillos. Que bueno, ella se entretiene. Tengo casi todas las expansiones. Y algún día os haremos un vídeo con todo lo relacionado con los Sims, por parte de ella. Que es un juego que no está mal, lo que pasa es que a mí, por ejemplo, me aburre un poco. A la larga. Que tenemos luego de... Ya esto es por parte mía. Aunque son regalos de Paula. ¿Vale? Se trata de un juego de Playstation 2. Lo he tenido también el juego en Nintendo DS. En Dreamcast lo tengo. Pero no este específicamente. Y bueno, es un juego de lucha. Que algunos supongo que ya sabréis. Es este Guilty Wars... No, Guilty Gear X2 Reload. No sabe que era el Guilty Wars, perdón, pero no. No sabe ni lo que compra. Que una vez más, completo. Este, solo por Paula decir eso, vamos a jugar mañana. No. Y la reto. Te reto a que me ganes. Yo con mi hombre bolsa en la cabeza y tú con esto. Vale. Pues nada, este es otro juego de Play 2 que viene con nosotros. Otro juego más de Play, porque este lo he visto en todos los canales y decir que era muy bueno. Y la verdad es que por 7 euros no me he podido resistir. Me lo regaló ella también. Es el máximo de Capcom. Que viene completo. Y se viene a la colección. El único fallo es la caja. Que yo creo que es de un DVD. Pero bueno. So, da igual. Ahora, un juego de PlayStation 2. Tiene que ver a Kira Toriyama con él. Se tiene a la cámara, dejo los cálculos. Tiene que ver a Kira Toriyama con él. Y bueno. Es un juegazo, sinceramente. Lo voy a empezar a jugar en el momento que termine el Broken Sword. Que ahora sí tendré más tiempo. Y no es otro que este Dragon Quest. El periplo del rey maldito. ¡Maldito! Que veis, el manual. El juego está perfecto. Con el manual y el disco. Por 8 euros. Y la verdad es que en Cash Converter y en otros sitios lo estaban vendiendo por 22. De 28 no bajaba. Y lo vi y otro regalito. Ahora, un juego. Más que nada lo compramos por curiosidad. Porque era barato. La caja es como si se lo hubiese comido un perro. Lo hubiese cagado y el dueño hubiese decidido comérsela. Y cagarla otra vez. Porque está llena de golpeticos. Pero está completo. Y es este Conspiracy. Conspiracy. Weapon of Mass Distraction. Que no sé qué tal estará. Si lo conocéis, pues decidme vuestra opinión. La cosa es curiosa porque el juego trae la etiqueta de ese binuevo del game por 4,95. Pero el precio del sex era 2 euros. Que bastante cómico, la verdad. Ahora un juego. Este lo compré en el Daily Price. Yo quería el juego de Warriors. de Playstation 2. Lo puse en la consola. No funcionó. La verdad es que fue una putada para mí. Porque era un juego que estaba buscando desde hace tiempo. Pero nada, no hay mal que por bien no venga. Pague 2 egrillos más. Y es un juego de la saga de... Bueno, está hecho por Square. Por Disney. Ya con eso lo sabréis. Y es este Kingdom Hearts 2. Que se viene conmigo la colección. Está completo. Este también... El manual está un poco doblado. Pero bueno, no es algo que me importe. Pudiendo jugar. Y por último, una joyita. Que yo creo que la considero joyita porque no la he visto por ningún sitio. Si aún habéis jugado a Soul Reaver, creo que esta saga de Eidios tiene algo que ver. Y porque en la portada aparece un protagonista que es clavado al de Soul Reaver. Así que supongo que es la segunda parte. Que es Legacy of K. De Playstation 2. Lo mismo, está completo. Me costó 8 euros. Bueno, 7,95. Y la verdad es que por tenerlo y jugarlo no sé qué tal estará. Así que ya os diré. Y ahora, ella se ríe. Vamos con el primer unboxing de hoy. Es este LEGO City Undercover. Que haremos un vídeo sobre ese. Seguramente. El juego sale el 27 de marzo en Game y en todos los sitios. Pero no sé por qué. Lo vi en el corte inglés. Y aquí está el juego. Vamos a hacer que Paula lo abra. ¡Ay, qué bien! Quiero... ¿Cómo se abre esto? Bueno, mientras ella lo abre, os voy a enseñar la figura que viene del LEGO City Undercover. Paula va a apuñalar el juego. Es... La figura viene desmontada. Esto ya lo vi en el canal de Core Sublime. Yo me esperaba como él la figura bastante grande, pero bueno. Lo ponemos aquí. Me den el viento. Y... Esta es la figura que viene. Me lo voy a quedar yo. Aquí tenemos el juego con nuestros Wii Points. Que a ver si con un poco de suerte puedo conocer ya el de la DS. Nuestro manual de instrucciones con propaganda de LEGO por todos los lados. Y este ha sido el primer unboxing. La verdad, supongo que muchos os lo esperaríais. Puesto que... Llevo buscando el juego... Bueno, llevo queriendo este juego desde... Antes de tener la Wii U porque sabía que iba a salir. Lo... Ay, mira. ¿Puedo? Luego, luego. Y nada, esta es la caja que no la voy a tirar. La guardaré ahí con la de Legend of Zelda que tengo. Huele genial. Y ahora sí que pasamos... Al... Unboxing... Que supongo que... No sé si al final se consiguió subir el vídeo, ¿no? Vamos a abrirlo. La caja la verdad es que la he abierto porque era imposible antes del vídeo hacerla. Es una videoconsola portátil. La va a abrir Paula que ella quiere. Que... Llevo buscando bastante tiempo. El problema es que no tiene caja. Entonces... Al ser la Neo Geo muy cara encontré esta consola bastante barata, la verdad. Porque han sido 80 euros con 4 juegos. No... ¿Y los juegos? Los juegos están aquí. Y es la Neo Geo Poker Color. La he probado. Funciona divinamente. Ah, sí, mí. Dos baterías AA. Y... Una batería de litio para... Para, ¿cómo se dice? Para la memoria de este. Los juegos que... Que venían son... El... Tennis Color. Dios, qué horribles. Que... Lo podéis ver completito. Tenéis Color. El Baseball. Baseball. Baseball Star Colors. O sea, el tío que la vendió... Debía jugar mucho esto. Que... Está completo. Porque el juego... Está metido ahí. En la consola. Y ahora los siguientes que son... El King of Fighters R2. Este sí que he visto bastantes gameplays de él. Y me ha gustado. Lo veis ahí, completo. Hola, es que quiere la casa. Y por último... El... Fatal Fury Contact. Que es exactamente lo mismo, completo. Espero disfrutar de esta consola muchísimo. Durante muchísimo tiempo. Y nada, eso han sido las compras de este mes de marzo. Ya no subiré otro vídeo hasta mediados de abril o finales de abril. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Eso es que ella lo subirá por mí. Pero... Eso ha sido todo. Así que espero que os haya gustado. Y nada, ya sabéis. Like. O favoritos. O suscribirse. Y os seguiré enseñando compras. Al igual que os voy a seguir haciendo distintas cosas. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.